Hola, me llamo Kaylee y hoy estoy haciendo la etiqueta del lector de humor cambiante. The Moody Reader Book Tag. De verdad no sé cómo decir tag en español, etiqueta, no sé. Vi este tag en un canal llamado Okidoki Bokey, así que dejaré un enlace a su video también. Slanted Spines fue el creador original, así que también dejaré un link en la descripción. Cuando vi a Okidoki Bokey hacer esta etiqueta realmente me inspiró y pensé que era muy divertido y genial, así que aquí estoy haciendo la etiqueta. Pregunta número uno, ¿te consideras un lector de cambiante humores y estados de ánimo? Sí, es por eso que estoy aquí, haciendo la etiqueta del lector de humores, porque soy un lector de humores cambiantes. No, pero en serio, soy un lector de muy cambiantes estados de humor. No puedo simplemente tomar cualquier libro y comenzar a leerla y simplemente ponerme de humor y entrar en ese libro. Tengo que estar de humor para la ciencia ficción, o la fantasía, o la no ficción, o sabes lo que sea, una novela gráfica, cualquier cosa. Hay una especie de corriente emocional, mística, que corre por mi cerebro y mi corazón y mi capacidad de atención. Y tengo que estar de humor para ese libro y realmente no puedo controlarlo. Pregunta número dos, ¿tienes listas TBR y adhierras a ellas? TBR es libros que vas a leer, TBR. Y no, realmente no tengo listas de TBR. Casi nunca hago videos de TBR, a menos que sea para una lectora de read-along o read-a-thon y esté muy estructurado y planeado. Pregunta número tres, ¿los libros te afectan emocionalmente? Sí, mucho, de veras mucho. Soy una persona muy empática y muy sensativa, entonces realmente me afectan. ¿Te contagia el estado de ánimo de un libro? Sí, soy muy imaginativa y por lo tanto lo que sea que esté sucediendo en el libro, siento que realmente me está sucediendo a mí. A veces me dejará realmente molesta y permaneceré molesta por el resto del día. O me dejará sintiéndome realmente feliz y alegre. Así que tengo que ser muy selectivo con lo que leo porque realmente me afecta profundamente. Ok, ¿dónde estamos? Pregunta número cuatro, ¿cuándo te sientes triste que lees o no lees cuando estás triste? Así que cuando estoy triste o simplemente me siento un poco deprimida, quiero leer lectura infantil clásica. Cada vez que estoy enferma o deprimida, me siento un poco cansada, me encanta releer esos favoritos de la infancia. Y me da un, no sé, como un sentido de equilibrio donde sé qué esperar. Y de alguna manera me ayuda a darle sentido al mundo y poder continuar con mi día. Ahora pregunta número cinco, ¿utilizas con mayor frecuencia la lectura para escapar, para aprender o para reflexionar críticamente? Yo diría los tres, dependiendo de lo que me apetezca. Estoy de humor para escapar, para aprender o reflexionar. Entonces elegiré un libro que me ayuda a hacer eso. Número seis, ¿qué libro te hizo reír? Prácticamente cualquier libro de Roald Dahl. Hablándole de los clásicos infantiles, ¿no? Amo a Matilda y amo a Danny, el campeón del mundo. Esos son los dos de mis Roald Dahls favoritos y siempre me hacen reír. Número siete, ¿qué libro te ha hecho llorar? Y si no lloras, uno que realmente te conmovió. Cada libro, todo el tiempo. Lloro muy fácilmente. En serio, en algún momento, si es un libro bueno, que tiene algún tipo de escena emocional, probablemente terminé llorando en algún momento durante el libro. Porque soy un llorón. Sí, diario, todos los días, todos los libros, todo el tiempo. Soy un llorón. Número ocho, ¿qué es el libro que ni siquiera sabes cómo te sentiste? La caja de las delicias de John Maysfield. Es un poco extraño y nunca estás seguro de qué está pasando. Hay todas estas cosas mágicas y giros en la trama y cosas raras y es como, ¿cuál fue el punto de eso? Pero es algo mágico y caprichoso. Así que es como, te gustaría que te gustara, pero luego te quedaste como, ¿qué? ¿Eso fue todo? Así que es muy, no estoy seguro de cómo me siento al respecto. ¿Lo disfruté? ¿Lo odié por completo? No sé, no sé. Este libro es realmente muy extraño. No estoy seguro de lo que estaba pasando ahí. Número nueve, es más probable que lea en un día soleado o en un día nublado. Estoy leyendo diario, diario, cada día. Cada día estoy leyendo. Realmente no noto mucho el clima cuando elijo mi lectura. Solo leo todo el tiempo. Número diez, ¿tratas de crear el estado de amor cuando lees con música, luces y fragrancias? No mucho. Yo tengo que tener música o mi cerebro dejará de funcionar. Y si es necesario, tararearé. Soy pianista. Tengo que tener música cuando estoy leyendo o simplemente tararearé en voz baja mientras leo. Mi cerebro no funciona sin música. Pero luces o fragrancias o cosas diferentes, no necesito todo eso. Tal vez un bocadillo, ¿verdad? Tráeme una pequeña taza de té. Pero no necesito mucho. Está bien nuestra última pregunta, número once. ¿Puedes saltar de un libro a otro o necesitas un tiempo de reserva entre ellos? Así que necesito un poco de tiempo si es del mismo género o del mismo estilo del libro. Entonces, me gusta terminar un libro y luego no comenzaré otro libro hasta el día siguiente para darle a mi cerebro un poco de tiempo para digerir todo lo que acabo de terminar de leer. Pero puedo saltar de la ficción a la no ficción o de texto a una novela gráfica y no necesito un tiempo entre libros si es un género diferente o un estilo diferente o algo así. Puedo saltar entre esos con ninguna problema. Ok, de acuerdo. Esa es la etiqueta del lector de humor cambiante. Déjame un comentario y dígame cuáles son algunas de tus respuestas a estas preguntas. ¿Eres un lector de humor cambiante también? Gracias por ver este video. Por favor, suscríbete a este canal. Gracias por ver este video.